¿Qué es lo que ha pasado en Copa Chile? Buscamos la forma de poder levantar al equipo dentro del anímico, sé que durante la sesión se logra, pero después igual están con la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Ahora, yo vi toda la práctica hoy y no hay paramédicos, kinesiólogos, hay menos gente en la utilería, evidentemente que esos son por ahí señales de cuando ya el panorama no puede estar más difícil. Es que a eso voy con la incertidumbre de no saber qué va a pasar, o sea, de que ellos vean los primeros días que ya no hay gente del cuerpo técnico, del área médica, de la utilería, ellos también se les entrega un mensaje de que algo está pasando. Ellos entienden y saben el por qué, no hay duda de eso, pero te insisto, más allá de lo que ellos puedan pensar, de lo que nosotros también tengamos que estar viviendo, también enfocarse en lo que viene en segunda rueda es difícil, pero dentro de todo lo malo ellos también intentan hacerlo, que es lo más valorable. ¿Cuál es la realidad, Sebastián de Fernández? Quizás no es usted el que tenga que dar esta respuesta, pero el que está día a día en el entrenamiento con los futbolistas, dentro del camarín, camarines que algunos fuera de micrófono nos comentan que no son dignos de fútbol profesional. ¿Cuál es la realidad hoy del club? No, la realidad no la sé, o sea, no es una respuesta que pueda tener yo. La única realidad o la única respuesta que te puedo entregar yo es lo que hacemos dentro de la cancha y lo que intentamos hacer día a día, o sea, realidad económica, no te podría entregar una respuesta y tampoco la entregaría porque no es mi trabajo y no es mi área. ¿Me refería con día a día cómo lo viven ustedes el día a día? Ah, o sea, el mensaje va por mí de tratar de abstraerse de todos los problemas. Insisto, es difícil, no es fácil porque el jugador va viendo lo que pasa alrededor y sabe que algo está pasando, pero hay que buscar la forma, insisto, de abstraerse del problema, de intentar ser mejor día a día, de intentar competir. Insisto, es complicado, no es fácil y yo creo que para ningún deportista, hablemos de deportista, sería fácil, pero lo intentamos, estamos buscando la forma. ¿Se sienten solos? Eh, viéndose alrededor sí, sí, o sea, sabemos que, insisto, que hay menos gente, los dueños no son de acá, hay menos gente también en la administración, entonces desde ese lado sí, yo creo que todos te darían la misma respuesta, pero insisto, hay que buscar la forma. No estamos bien, no estamos bien, pero hay que hacer algo para tratar de estarlo, insisto, el objetivo es el segundo semestre. Pensamos día a día, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, pero estamos en búsqueda de algo mejor, por lo menos. ¿Cuándo leen redes sociales, ustedes, su familia, no sé, jugadores, quien sea, y se encuentran con la dura realidad que si Fernández Vial no paga los soldes próximos meses, no repone la boleta de hacer un semillado, debe ser duro? Es que claro, es lo que te decía anteriormente, no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos lo que va a pasar la próxima semana, entonces es como un trabajo diario, es tratar de levantar a un grupo que, claro, los jugadores están con los pagos al día, pero lo que viven día a día no es normal de un equipo profesional, entonces yo creo que por ahí va el tema. A eso me refería yo, a tratar de abstraerse de los problemas, buscar la forma de estar mejor, sabiendo las condiciones en las que estamos y buscar la forma de poder ser competitivo en lo que viene en un mes más. Gracias.